¿Sabías que Melilla es española desde el siglo XV? Tras el fin de la Reconquista en 1492, Melilla asomaba al otro lado del Mediterráneo como plaza estratégica al ser la salida natural del Reino de Fez y su frontera oriental. Por eso Melilla fue importante en la larga negociación del Tratado de Tordesillas. Tanto que cuando se firmó en 1494, había pasado de zona portuguesa a zona castellano-aragonesa. Portugal a cambio obtuvo lo que hoy es Brasil. Tras el acuerdo, los Reyes Católicos encargaron la toma de Melilla al duque de Medina Sidonia, que la ejecutó en 1497, enviando una expedición comandada por Pedro de Estopiñán. Nada más tomarla inició la fortificación de la ciudad. Hoy, gracias a Estopiñán, Melilla es uno de los mejores ejemplos del mundo del arte de la fortificación. Y ya hace más de cinco siglos que Melilla es España. Gracias. 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 Gracias.